¿Me puedes cantar de nuevo? ¿Sabes cómo es bueno para que la cuesta? Ya, pues cántame de nuevo. ¡Oh, papi! ¡Cosita! ¡Muchas gracias, pollito! ¡Oye! ¡Me quiero mucho! ¡Yo también te quiero mucho! Pollito, mañana me tienes que venir a ver. ¿Ya? Ya. Ya, si tu mamá no viene, no importa. Pero tú tienes que venir. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a poner en casa? ¡No! ¿Yo te voy a buscar, Connie? ¡Ah, ya bueno! ¡Que venga ella, no importa! ¡No, no, no! ¡Es algo que no me hace! ¡Pero es Juan el aire! ¡Muchas gracias! ¡Que seas bendito! ¿Ah? ¿En serio? No sé, va a ver cómo... ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Si se te... ¡Hay que... ¡Oye! ¡Calita de rato! ¡No! ¡Me falta algo! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué chévere! ¡Qué buena! ¡No te la chévere! ¡Ahí! ¡Quién te la chévere! ¡Y aún no! ¡Cajaja! ¡Falentísima! ¡Cajaja! ¡Falentísima! 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 ¡Mientras llega! ¡Oh! ¡Ah, guachito mal! ¡Uff! ¡Raro, wey! ¿Me ayudarían ustedes, por favor? ¡Loga, dale! ¡Sí! ¡Ya me voy a seguir! No sé si para diseñadores, pero tiene dual cores. Yo creo que está muy hermoso. Yo pensaba siempre en negro, pero yo vi por ejemplo, y es blanco. Pero no me llamaban siempre porque está blanquita entero. ¿Cachai? Ustedes están como subiendo y ya... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué bacana! Creo que sí, que suena rota. ¡No! ¿Qué pasa cuando… Yo lo entiendo aquí. ¿Qué pasa? Está tranquila, aquí. Está tranquila, aquí. Está tranquila. Aquí tiene 4 entradas de USB. ¿Qué tal de gente? ¿Cuál está en la tercera en esta? Hoy, ¿me voy a mandar al estilo toda la música? ¡Voy a empezar a comprimirla ya de hecho! Y le dije a Rodrigo, mira, esta es la Carolina ¿Puede ser, mamá? Con las cones ¡Tan-tan! ¡Pollito, venga! Digo, vamos, las sorpresas del tío Patín ¡Ya, las sorpresas! ¿Podrín no me sabe? ¿Te dedicas acá? ¿Sí? Ah, ya Hola, hermosa ¡Dame un beso y un abrazo! ¡Dame un beso y un abrazo antes que todo! ¡Puede cumpleaños!